Le damos la bienvenida al estudio después de haber pasado todo el verano y que ha estado viajando muchísimo, por eso nos tenía un poco abandonado en todo lo que se trata de medicina y aprender un poquito más y saber también los consejos que nos da el doctor John Garán. Bienvenido, ya septiembre ya era hora, ya tocaba que vinieras a hablar con nosotros un ratito de todo lo que es la medicina, las ciencias. Sí, Elena, ya es importante, sobre todo ahora con la vuelta a la normalidad, porque sabes que el verano siempre se cambia mucho, se cansa mucho y ahora es importante empezar a cuidarse, es importante a desintoxicarse, es importante saber que hay cosas que a lo mejor hacemos todos los días y que a lo mejor no son tan beneficiosas para la salud. Bueno, y también hay que desconectarnos un poco y cambiar, aunque sea por trabajo o por lo que sea, pero también yo creo que nos viene bien a la salud, también desconectar un poquito de lo cotidiano y por eso el verano también viene muy bien. Siempre, siempre desconectar con una actitud positiva. Bueno, hoy el tema que nos ha preparado el doctor, el doctor García al gluten, así que vamos a conocer qué es el gluten y vamos a ver cómo se detecta a las personas, qué diferencia hay del gluten, del oseríaco y cómo tratar. Doctor, vienes hoy preparado para hablarnos de tantas personas que están afectadas. Bueno, pues sí, y es que mucha gente desconoce el tema cuando ve pan sin gluten o incluso grandes firmas comerciales que ya hacen casi todo sin gluten y entonces lo que se ha visto últimamente es que no hace falta que la persona tenga la enfermedad de celíaca, que ya es la intolerancia. ¿Qué diferencia? ¿Qué es el gluten y qué son los celíacos? Sí, entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, sobre todo qué es lo que contiene el gluten? Que sabemos que está en el trigo, que eso quiere decir pan y pasta tiene gluten, arroz, patata no tiene gluten, ¿vale? Ni maíz no tiene gluten. Entonces lo que pasa es que en la enfermedad celíaca hay una, digamos, una sensibilidad extrema al gluten que da una inflamación intestinal muy fuerte. ¿Como una alergia? Como un tipo de alergia. Lo que se pasa es que, aparte, hay muchísima gente que puede tener intolerancia al gluten, que es una, digamos, una sensibilidad menor que en la enfermedad, y entonces puede tener mucha variedad de síntomas, pero muchísimas. O sea, puede tener desde una migraña hasta, no hace falta que sean síntomas intestinales solamente, como hinchazón o dolores abdominales o gases o a lo mejor un poco de diárea, sino que puede ser también síntomas neurológicos, por ejemplo, como insomnio o ansiedad o incluso temas de memoria o de energía y entonces es muy importante que si una persona no se siente bien, que haga la prueba y que no tome gluten durante 4 o 5 semanas, ¿vale? Y ahí la persona puede notar mucha, mucha mejoría. Claro, eso es muy difícil porque hay un tema que se llama adicción, ¿no? Entonces, pues muchos pacientes me van a decir, ¿yo cómo me voy a quitar el pan? Sí, pero puedes tomar pan de otro que no tenga gluten. Pues sí, por ejemplo, lo que no tiene gluten también es el trigo saraceno, que es otro tipo de trigo, o si no también la quinoa, también, y entonces, bueno, pues tienes alimentos que también lo hacen sin gluten, pero también tienes que ver la composición porque a veces puede ser muy artificial también, ¿sabes? Entonces, pero que si tú tienes a lo mejor temas neurológicos, temas que ya llevan un tiempo, temas también incluso de glucosa también más alta, es importante quitarse el gluten, que es la proteína del trigo. Entonces, hay dentro del trigo, de la molécula del trigo, hay varias proteínas, una de ellas, pues, es el gluten que tiene gliadina, que es lo que se mide en sangre. Entonces, a veces tú te puedes hacer la prueba del gluten en sangre y te dice que no, que estás bien, pero a veces esas pruebas no son tan exactas. Por eso es muy importante, pues, que si tú tienes problemas a lo mejor de cansancio o problemas de mucho gas a nivel abdominal, que tú digas, venga, pues, ahora voy a estar este mes sin gluten, nada de pasta, nada de pan, y no es fácil porque mucha gente a veces es como una abstinencia, como una droga, ¿no? Y fíjate los niños que también, ¿no? A las están los niños sobre todo, ¿no? Que conozco yo muchas mamás, ¿no? Que tienen sus hijos con problemas de intolerancia al gluten, y, claro, los bollicaos, todos estos bollitos que toma, los pastelitos, hay cosas que tienen gluten también. Entonces, quítale a un niño todo eso, ¿no? Que es también para ellos, no lo entienden, porque no pueden comer lo que está comiendo su compañero en el colegio, ¿no? Esos bollos. Sí, claro, es muy difícil con los niños porque lo ven como una cosa normal. Y es muy importante porque el gluten es que en los últimos 15-20 años ha cambiado mucho, no es el mismo pan de las abuelas, ¿sabes? Y entonces eso es un tema que me da una inflamación intestinal que a la vez da un aumento de la permeabilidad intestinal, o sea, como microporos de intestino perforado que pueden pasar a sangre, productos no digeridos o bacterias nocivas, y eso da una reacción inflamatoria que puede ir incluso a nivel neurológico. Es terrible, entonces. Es mucho más de lo que pensamos. Es mucho más. Y de ahí se deriva los celíacos también, ¿no? Los celíacos ya sería el caso extremo que ya tiene ya una prueba positiva, que tiene ya unos síntomas muy fuertes a nivel intestinal, pero estamos hablando de síntomas más que a nivel intestinal, a nivel neurológico, y eso es muy importante saber que el pan de cada día a lo mejor es un germen silencioso que ya se está hablando. Incluso hay restaurantes aquí en la costa de Marbella sin gluten, y que la gente tiene que saber que muchas veces... Creo que está haciendo Marbella, concretamente creo que está haciendo un tipo de encuesta para ver qué restaurante ya tienen comida especiales para los que tienen intolerancia al gluten. O sea que esto, fíjate, está cada vez más. Sí, 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 sí. Incluso cuando fui a Madrid y cogí el ave, ya me pueden ofrecer una opción sin gluten. Menú que no tenga... Sin gluten, ¿no? Y a lo mejor si la persona no se siente tan bien o si tiene alguna patología, pues tendría que tomar más lo que se dice ahora una dieta cetogénica, que es aumentando mucho las grasas, las grasas buenas, que es muy importante. También proteínas que necesita, sobre todo con la edad, y muy baja en carbohidratos, en azúcares, ¿sabes? En cereales, en gluten, en pan, incluso en no demasiada fruta, ¿sabes? Y entonces eso se llama ahora, que se está hablando mucho, son dietas cetogénicas, que tú estás quemando grasa constantemente en tu cuerpo. Pues eso es muy interesante, lo tenemos que anotar todo el mundo, ¿eh? Porque quemar la grasa también nos viene muy bien. Es muy importante. Fruta ha dicho poca, es curioso, porque siempre decimos, pensamos que la fruta nos viene bien, ¿no? Para la dieta y eso, y no es tan buena, ¿no? Porque tiene mucho azúcar, ¿no? Tiene azúcar, tiene también, por supuesto, ¿no? Vitamina, minerales, ya depende de la calidad. Lo que, primero, siempre tenemos que intentar lo más orgánico posible, que eso es muy importante, porque ahora hay incluso un herbicida de Monsanto, que es una multinacional, que se llama glifosfato, ¿no? Y ese herbicida va dentro de la planta y luego va a tus intestinos y te mata tus bacterias buenas a nivel intestinal. Y el tema intestinal es que es muy importante para que tú estés bien mentalmente, ¿sabes? Entonces, por eso hay que intentar comer lo más sano posible, lo más orgánico o comprar las frutas, verduras en tiendas más bien pequeñas, locales, ¿sabes? Y ahora, bueno, ¿sabes que hay muchos anuncios comerciales, no? Que te anuncia que es la tibia, que es el bífidus, que es, no sé qué, no sé, hasta qué punto si realmente eso es bueno o no, es solamente comercial, ¿no? Todo lo que vemos en la tele... Hay mucho comercial, por supuesto, pero todo eso comercial está basado en hechos importantes, que es el tema intestinal. Entonces, pues una persona tiene que saber que hay muchas bacterias buenas y malas, ¿no? Y si a lo mejor ha tomado mucho antibiótico en su vida, a lo mejor tiene lo que se dice una disbiosis intestinal de tu microbioma, que ahora se está hablando mucho de tu microbioma, que es tu mundo, dentro de tu mundo, de tu tema intestinal. Y por eso también se está hablando mucho otra vez de los ayunos intermitentes de dos o tres días, o sea, solo agua, ¿eh? Está hablando de los enemas antiguos, antiguamente enemas, enemas, enemas. Además, se hace mucha limpieza intestinal, y hay un... Lo voy a mencionar sitio, ¿no? Porque sé que hay clínicas privadas que te hacen, ¿no? O si no lo haces, compras un pequeño kit en la farmacia, y uno mismo se queda media hora en la camita con el enema, y incluso están poniendo probióticos dentro del enema, sobre todo bífidus, como dijiste, pero dentro del enema, bífidus va a nivel de colon, y te quedas con eso, y pueden cambiar mucho las cosas. Fue interesante, ¿no? Y para colmo, ya lo último ya, son trasplantes fecales, trasplantes fecales, materia fecal de otro donante que esté sano, y te lo ponen como un enema. Pero eso suena como muy atrón, ¿no? Que eso suena como muy... Eso suena un poquito heavy, ¿no? Pero se está hablando ahora mucho para patologías ya serias, incluso para autismo, para patologías ya más serias, tipo enfermedad de Crohn, enfermedades intestinales, de trasplante fecal de materia orgánica, de un donante que sea sano, ¿sabes? Porque esta enfermedad, ¿desde cuándo se está escuchando? Porque es que antes no se escuchaba nada de lo celíaco, ni intolerancia al gluten, no sé si es porque los cultivos, todo era como más sano, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Por qué sí que hay un tiempo a esta parte? Bueno, ya hace años que se está escuchando lo de lo celíaco, y intolerancia al gluten, pero es que antes eso no existía, ¿no? No se escuchaba, no sé, si es que por la alimentación, claro. La alimentación es un factor muy importante, todo el tema de los herbicidas, los productos químicos que le echan a las plantas, se ha visto que ha empezado a aumentar la enfermedad de celiaquía, desde que empezaron a producir todos estos productos químicos que van a nivel intestinal. También todo el tema del estrés hace que pueda aumentar mucho la permeabilidad intestinal, tú seas más sensible al gluten, ¿sabes? Lo que pasa es que también la medicina va aumentando los conocimientos y ahora los americanos están hablando de epidemias silenciosas a nivel neurológico por el tema del gluten. Entonces, es un factor a tener en cuenta que si tú tienes en tu familia mucha demencia, muchos problemas de Alzheimer, ¿no? Que tú tienes que saber, que tienes que controlar, pues seguramente el tema del gluten y seguramente, por supuesto, el tema del azúcar en sangre, ¿sabes? Que mucha gente tiene picos de azúcar y eso es muy importante detectarlos, porque el tema del azúcar pues da un poquito de envejecimiento prematuro de las arterias y eso es muy importante a nivel del órgano principal, nosotros es el cerebro. Entonces, para proteger, tú necesitas evitar picos de azúcar y esos son muy sanos para coger tu más energía y para limpiarte y ahora que estamos entrando en septiembre los ayunos intermitentes, ¿no? O sea, hay que ayunar. O sea, cada equis tiempo, ¿no? ¿Cuánto se recomienda? Primero, cada uno se vea su lengua, ¿no? En el espejo y por la mañana. A ver, ¿qué color tengo la lengua? Sí, y si está, no, de un color muy bueno. Blanca, por ejemplo. Muy blanca, ¿sabes? Que tu tema intestinal no funciona bien, ¿sabes? Y que necesitas ayuno. Entonces puede ser o bien ayunos de cada cambio de temporada, cuatro o cinco veces al año, o si no, cada mes, puedes decirte, venga, pues voy a estar dos o tres días solamente de agua, ¿no? O con algún té y tal. Y te vas a sentir con muchísima energía, con muchísima, todo el día, todo el día, sí. Difusiones, ya está. Sí, todo el día. Porque ya el cuerpo cambia y empieza a coger además la energía de tu grasa, que es una energía y una grasa muy buena para el cerebro. Por eso se habla mucho de la importancia de los aceites, ¿no? Para tu cerebro, que es grasa, del aceite de oliva, del aceite de coco. Se está volviendo a hablar muy, que es muy, muy bueno a nivel cerebral, ¿sabes? Muy completo. Entonces, tú cuando estás haciendo ayuno, estás como aumentando tu grasa en la sangre, que es energía para tu cerebro. Porque el cerebro coge muchísima, muchísima energía del cuerpo, ¿vale? Entonces, esos son los ayunos, los ayunos. Sobre todo si tienen la lengua, ¿no? Sucia por la mañana. O sea, el color ideal de la lengua, sacamos la lengua por la mañana, adelante el espejo, ¿y de qué color tiene que estar la lengua, John? A ver, a ver tu lengua. A ver, a ver tu día. Roja, está roja. Estamos a ver. Yo la he estado limpiando esta mañana. Estamos, bueno, yo sé que tú te cuidas y que lo que dices aquí, tú mismo te lo pones en práctica y cuando tú vienes aquí al estudio hablarnos de algo relacionado con la medicina y de lo que hay que hacer, yo sé que tú mismo lo haces, porque te conozco hace muchos años y sé que tú te cuidas y el ayuno y lo que nos estás diciendo, tomar agua de cristal, todo esto lo pones tú en práctica y predicas con el ejemplo, ¿eh? Eso es importante. Tú eres los doctores que predican con el ejemplo. Eso es importante de intentar siempre encontrar alguna casa que te lleven a tu casa botellas de agua de cristal, porque la gente bebe mucho en agua de plástico y a lo mejor casi puede ser peor que el agua de grifo. No, no, y además que yo a toda la razón, porque alguna vez hemos abierto una botella de plástico y no me ha dado muy buen color. Sí, son moléculas. O sea, que todo está relacionado con la alimentación, como el gluten, los seriacos y todo lo que nos habla el doctor. Que te agradezco mucho que vengas ya con una nueva temporada, con nuevos consejos y informarnos de todo. Tenemos que estar al día para cuidarnos mucho más por dentro y por fuera. Gracias, John, por estar aquí. Gracias, Elena, y a cuidarse mucho. Bueno, pues ya hablaremos en otra semana también de los temas, de que vea el doctor de interés y preguntaremos cosas interesantes también. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo programa. Gracias. Gracias, Elena. Chao, chao. Hacemos una pausa para publicidad. Chao.